Cordial saludo para todos los investigadores, jóvenes investigadores de los semilleros de investigación y toda la comunidad académica reunida aquí en el séptimo encuentro institucional de grupos de investigación y décimo encuentro institucional de semilleros de investigación de la Unicol Mayor. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Parda, soy docente vinculado al programa Diseño Digital y Multimedia y hago parte del grupo de investigación Diseño, Visualización y Multimedia. En esta jornada estaremos conversando acerca de la ponencia de artículo de reflexión titulado Perspectivas Hipermediales para una experiencia turística pospandemia. Caso de estudio, Catedral de Saldes y Paquira. Esta investigación está encabezada por los profesores Freddy Chacón, Julio César Ocuela, Sandra Uribe y muy personal. El orden de la presentación da cuenta de una contextualización alrededor de la investigación en sí a partes de la actividad de co-creación sobre la cual desarrollamos el ejercicio, discusiones y futuras conclusiones y futuras líneas de investigación. En el marco de la investigación emanada del grupo en mención titulada Diseño Digital y Multimedia aplicado a la difusión y comunicación del patrimonio, fase de ideación de Catedral de Saldes y Paquira. Comenzamos a presentar aquí una reflexión sobre la cual buscamos encontrar alternativas para la reactivación de distintos escenarios tomando en cuenta el factor cultural, religioso, artístico y social sobre el cual se surten dinámicas en la Catedral de Saldes y en la región de Zipaquira. Alrededor de esto, tomando en cuenta el campo disciplinar, comenzamos a buscar particularidades sobre las cuales la afectación generada por el brote de coronavirus sobre el cual estamos viviendo hoy por hoy. en una serie de situaciones diversas. Ha tenido incidencia alrededor del aislamiento social y una serie de medidas sobre las cuales la tecnología podría llegar a generar aportes allí. Para contextualizar, el ejercicio inicial sobre el que desarrollamos actividades de caracterización de usuario se deriva de una serie de instrumentos y trabajo de campo sobre el que estuvimos conversando no sólo con los turistas que están circulando alrededor de la Catedral, sino también a los artesanos vinculados a la talla de sal y que también tienen allí distintas propuestas y una perspectiva alrededor del lugar en mención. Particularmente a raíz de todo lo que se vivió en la primera parte del año 2020 sobre el cual comenzamos a evidenciar un impacto económico alrededor del turismo, una pérdida de empleos, el cierre de distintos atractivos de orden turístico, lugares de interés cultural. Se comienza a evidenciar unas nuevas dinámicas alrededor del distanciamiento social buscando generar estos protocolos de salud pública a raíz del coronavirus. Esto se deriva en una serie de consecuencias sobre las cuales comenzamos a evidenciar el cierre de comercios, declive de la economía turística, afectaciones en la salud mental vinculadas al bienestar humano y, ¿por qué no?, una pérdida y falta de apropiación social del patrimonio. Sobre la pregunta de investigación, ¿cuál es el aporte de los nuevos medios para la concepción de una experiencia turística pos-pandemia? En la catedral de sal, comenzamos a trabajar alrededor de una apreciación sobre la cual triangulamos a través del ventefacto mapa de empatía la información recopilada en la última parte del año 2019 sobre la cual se evidencia un interés por el recorrido de la catedral en orden religioso, en orden cultural, alrededor de la experiencia de usuario que se genera, sobre la cual se exaltan experiencias y sensaciones y el nivel de satisfacción alto que genera dicho recorrido. Nos interesa particularmente un detalle sobre el cual el 75% de los encuestados, sobre una muestra de 40 visitantes en el trabajo de campo desarrollado en el segundo semestre de 2019, da cuenta de edades entre el rango de los 21 a 40 y 41 a 60, sobre los cuales incidía particularmente el factor de decisión para la visita. La reactivación gradual en diversas latitudes como pudo llegar a ser el British Museum en Reino Unido para la mitad del año 2020 nos propicia una oportunidad sobre la cual podemos comenzar a trabajar por medio de los medios digitales hacia una activación de estos escenarios de interés cultural que hoy por hoy están en el olvido. Vale la pena notar que para el periodo en mención sobre el cual se desarrolló la actividad, la catedral no había generado ningún tipo de comunicado alrededor de cuál iba a ser la estrategia bajo protocolos de seguridad sobre la cual iban a comenzar a abrir sus puertas en el mes de octubre, sobre lo cual comenzamos a plantear a través de un ejercicio co-creativo con diseñadores lo que podría llegar a ser una perspectiva previa a la visita. Tomando como referencia el recorrido, fue de nuestro interés tomar estos puntos en mención en la parte de Europa donde se comenzaba a gestar la apertura de escenarios de orden cultural para comenzar a proponer nuestra puesta en marcha de lo que sería una catedral de sal per medio. Sobre este ejercicio se plantearon tres preguntas detonadoras para la actividad co-creativa. ¿Qué implica pensar de manera local la práctica turística de la catedral de sal en cuanto a medidas de salud pública? ¿Cómo desde los medios digitales se puede potenciar dicha experiencia buscando una respuesta de orden inmersivo? ¿Y cuáles elementos o tecnologías podrían llegar a ser viables para la implementación de una catedral de sal per medio? Teniendo en cuenta estas preguntas orientadoras, convocamos un grupo focal compuesto por cuatro habitantes, residentes o locales de la ciudad de Zipaquirá, diseñadores digitales y multimedia. Contamos con la participación de nuestra auxiliar de investigación, Jimena Castro, y con los valiosos aportes del maestro en diseño multimedia, Jairo Velasco, el cual desde su perspectiva como magíster, especialista y diseñador gráfico, propuso también elementos para comenzar a pensar la experiencia desde la mediación digital. En ese orden de ideas surgieron una serie de elementos alrededor de la ayuda de ideas sobre las cuales comenzamos a hacer reflexión, como es la realidad aumentada, Tours 360, videomapping, revistas digitales interactivas y particularmente galerías interactivas que vinculen a los artesanos que están reunidos frente a la talla de la sal alrededor de la catedral. Pensando en esta población sobre la cual hubo grandes afectaciones porque se cerró su ejercicio comercial, mediados por el objetivo que está vinculado con idear por medio del diseño de servicios un modelo de experiencia turística hipermedia que propicie la reactivación de la catedral a través de la, teniendo en cuenta la contingencia de salud pública del COVID, nos dimos a la tarea de comenzar a pensar cuáles serían las posibles dinámicas que se generen allí, también vinculando de manera incluyente poblaciones como adultos mayores. Teniendo en cuenta este ejercicio a través del grupo focal y el lienzo de cocreación, comenzamos a generar allí dos solo apuestas desde el hardware, sino considerar que también el ambiente salino de la catedral puede tener afectaciones en dispositivos tecnológicos fijos y también puede llegar a ser motivo de aporte para generar una experiencia preturística y que vincule a estos sectores tan afectados como pudo ser la parte comercial, la parte de los artesanos. Posibles líneas de investigación se pueden derivar a procesos inclusivos y de alfabetización digital que inviten a una experiencia física más allá de reemplazarla y comenzar a combinar la tecnología como la puerta de entrada a un bienestar y una salud mental que debe ser un soporte sustancial alrededor de las situaciones de confinamiento que pudo generarse alrededor de esta primera parte del año 2020. Con esto, damos cuenta de un ejercicio sobre el cual se puede potenciar a través de los medios digitales una experiencia turística vinculada con la catedral. Agradezco mucho su atención y con esto damos cierre a la ponencia en el marco del encuentro de investigaciones de la Unicol Mayor. Muchas gracias. Gracias.